Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Conduana. En esta ocasión vamos a ver una aplicación práctica de para qué pueden servir las macros y en este caso para cambiar el idioma de muchísimos cuadros de texto que pueda haber en una presentación. Por verlo en un caso práctico, imagínate que te envía tu cliente esta presentación de ciento y pico diapositivas y que tú la traduces. La traduces, tardas un día o dos y esta sería la presentación traducida. Si te das cuenta, aquí la palabra hola está subrayada con esta línea ondulada de color rojo, que significa que la palabra hola no está en diccionario. ¿Y por qué no está en diccionario? ¿Está mal escrita? Fíjate que si vamos a la pestaña revisar de la cinta de PowerPoint, elegimos idioma, puedes ver que aquí sigue seleccionado inglés Reino Unido. El motivo es que tú lo has ido traduciendo y simplemente del original no has cambiado el idioma. Entonces, si tú tienes esto, yo no vería bien que mi cliente viera todo esto subrayado. Lo que habría que hacer, digo yo, es elegir este cuadro de texto, ir aquí idioma y elegir español idioma español. Lo mismo con los demás cuadros de texto de las demás diapositivas. Imagínate que esta es una diapositiva enorme, entonces hacer esto así manualmente sería mucho tiempo, muy ingrato y además te puedes equivocar, saltarte alguna diapositiva o saltarte algún cuadro de texto. Entonces estas tareas repetitivas son la aplicación típica de las macros y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir una macro, que es la que tienes en la entrada del blog, que va a servir justamente para eso. En cuestión de segundos vamos a cambiar el idioma de todos los cuadros de texto de esta presentación que has traducido a español, ¿vale? Muy bien, por simplificar voy a cerrar estas presentaciones, la de español y la de inglés, y esta es la macro que vamos a meter y que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, lo selecciono todo, luego veremos qué significa todo este código, ¿vale? Y lo copio y vamos a crear una nueva presentación, ¿vale? Esta es una nueva presentación y vamos a insertar ese código que hemos visto y que he copiado aquí. Vale, para eso, lo primero, aquí arriba tiene que haber, tiene que estar la pestaña programador, que si no la tienes, entonces deberás hacer esto. En PowerPoint 2007 habría que ir al botón de Office, este de aquí, opciones de PowerPoint, avanzadas, más frecuentes y marcar esta casilla. Mostrar la ficha programador en la cinta de opciones. Entonces, ahora sí ya nos aparece, ¿de acuerdo? Elegimos esa pestaña, la de programador, y si damos aquí Visual Basic, vamos avanzando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos que insertar un módulo, ¿vale? Y ahora pegamos el código que teníamos de antes. Ahora ya se ve un poquito mejor, se ven colores, verde, azul, negro, lo veremos un poquito mejor. Vale, el color verde son líneas de comentarios, son líneas que no se ejecutan, simplemente sirven para documentar lo que hace. Cuando escribes muchas macros, pues hay veces que ya no sabes ni lo que es escrito, ni para qué sirve. Entonces, conviene documentar esto, ¿vale? Entonces, esta es una especie de función, la he llamado así, cambiar idioma a español. En realidad es un procedimiento, pero bueno, digamos que esto es lo que de verdad va a utilizar. Y lo que hace es buscar en cada diapositiva y en cada forma. Las formas son los cuadros, vamos, formas son círculos, cuadros, rectángulos que se pueden insertar en la presentación. Ver si estas formas tienen un cuadro de texto y aplicar un código, el 382 en este caso, que es para español, ¿vale? Esto lo hace para todas las diapositivas, para todas las formas que encuentre y va a cambiar el código al que nosotros queramos, en este caso español. Una vez hecho esto, en toda la presentación ejecuta este código final que simplemente nos va a mostrar un cuadro de mensaje con el número de diapositivas y de formas cambiadas. ¿De acuerdo? Bien, pues esto lo deberíamos guardar. Y si lo hacemos, ya te lo digo de antemano, no nos va a dejar, pero vamos abriéndolo paso a paso. Vale, pues imagínate que lo guardamos en una carpeta que tengo aquí, que se llama macro. Le puedes dar el nombre que tú quieras, por ejemplo, le vamos a llamar mis macros. Aquí solo hay una escrita, la que has visto, pero puedes tener 10, 20, 100, las que tú quieras, ¿vale? Si le damos a guardar, así tal cual, nos da una especie de error, ¿no? Desde 2007 en adelante, los documentos de presentación de PowerPoint, PPTX, no pueden tener macros insertadas. Es una medida de seguridad y si lo intentas hacer, vas a tener este error, ¿no? Entonces aquí, tal y como dice, haz clic en no para guardarlo de otra manera, ¿vale? Y de verdad, lo que hay que guardarlo es, de esta forma, presentación de PowerPoint habilitada para macros. No es PPTX ni PPT, es PPTM, ¿vale? Esto es así desde Office 2007, si no recuerdo mal, 2010 y 2013 son iguales. Bien, pues ahora sí nos va a permitir guardarlo y ya lo tenemos guardado, ¿vale? Entonces, vamos a cerrar todo, esto también, y vamos a ir a... Vamos a abrir la presentación de español, que es la que tenemos que cambiar los códigos, ¿vale? Sigue estando ahí en subrayado de color rojo, porque todavía no hemos ejecutado la macro, pero la vamos a ejecutar ahora. Este es el documento donde está la macro dentro, solo tiene la macro, y si hacemos doble clic, ya tendríamos la macro lista para usar. Aún no la hemos ejecutado, solo hemos abierto el documento. Fíjate que aquí te da una advertencia de seguridad que dice que las macros están deshabilitadas. En principio es así, lo puedes tener configurado de otra forma, tu Office puede estar configurado de otra manera, que no te salga esto, pero si te sale deberías dar opciones y habilitar este contenido para que puedas ejecutar la macro. Si no haces esto que te digo, la macro la intentarás ejecutar y no podrás. Así que habilitamos el contenido, tenemos aquí la presentación de español, vamos a la ficha programador, seleccionamos macros y aquí aparecerán todas las macros que haya. Como esta presentación en español no tiene macros, esta aparece vacío, así que deberíamos seleccionar el documento que tienen las macros, que es este. Y ahora ya veis el nombre de la función que os comenté antes, que ahí está, y le podemos dar ejecutar. Y cuando lo ejecutemos, la macro cambiará automáticamente ella sola los cientos de formas con texto al idioma que hemos elegido, que es español. Así que ejecutamos. Se está ejecutando ahora. Tarda unos segundos. Este es un ordenador un poco lento. Pero vamos, hay veces que tarda dos segundos escasos en el ordenador mío de trabajo. Bien, ya ha terminado y sale este mensaje que dice que la presentación tiene 154 diapositivas, y las ha cambiado, y que tiene 307 formas. Y las ha cambiado en cuestión de 10 segundos. Bien, pues vamos a confirmarlo. A ver, este, recordáis, era revisar idioma. Efectivamente, ahora ya lo he puesto en español internacional. ¿Vale? Es una manera, como veis, muy rápida y que no da mis terrores de cambiar la cantidad de cuadros de texto que hay aquí. Lo mismo, estos todos ya están bien. ¿Vale? Bien, esta macro funciona para casi todo, excepto para, y os voy a dar un ejemplo, para unas cosas que se llaman SmartArt, que están aquí, que son cosas especiales, que aquí esta macro no se mete. ¿Vale? De tal forma, esto habría que hacerlo de esta manera y cambiarlo manualmente. ¿Vale? Bueno, este SmartArt son controles que cada vez se ven más. Es una cosa novedosa. Y los clientes cada vez lo utilizan más. Bueno, que lo sepas, que esta macro no pasa por encima de ellos. Para terminar, quería comentaros una cosita sobre el código en sí. Entonces, si vamos a la ficha programador y pulsamos Visual Basic, podéis ver aquí que el código que yo he metido para este ejemplo es el de español, pero podéis meter otro código, el que vosotros queráis. Aquí os he puesto un enlace, que lo tengo aquí abierto, donde podéis ver un montón de idiomas aquí en la columna izquierda, cada uno con su codiguito. Y, por ejemplo, yo tenía español, este, el alfabetización internacional, este, pero puedes elegir otro. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tienes México, si pones 2058 aquí y lo guardas, 2058 y lo guardas, entonces cambiaría todo el texto a español mexicano. Ya por curiosidad, aquí tenéis, por ejemplo, euskera, vasco, tenéis también catalán, el 1027, tenéis también gallego, que sería el 1110, quechua, por ejemplo. Son un idiomas un poco nuestros también. Vale, pues esto es lo que os quería enseñar del código. Bueno, pues conclusión, las macros pueden ser muy útiles para hacer cosas repetitivas, ingratas y que nos pueden llevar mucho tiempo si no se hacen con las macros. Y con las macros lo hacemos en cuestión de segundos. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.